¡El correo Chayego! Ah, ¿entiendes por qué? Yo soy Chay y el... Oh, ok. ¡El Draco! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Correo Chayego. Así es, una vez más tu programa favorito llegó a ti gracias a la aplicación Dragon Ball Amino en español. Hola, soy la representación gráfica del Chay. No sé tú, pero yo soy un gran fan de Dragon Ball y con esta aplicación puedo conocer a muchas personas que también lo son. Me encanta ver todo lo que publican, los fanarts, los gifs, sus anécdotas y hasta las teorías locas sobre Dragon Ball Super. Hace poco publiqué una encuesta porque siempre he tenido esta duda de quién es el humano más poderoso en el mundo dragombolero. Y según yo debe ser Krilin, pero no sé ustedes qué opinen. Me encantaría saber su opinión, así que por favor, descarguense la aplicación, búsquenme ahí como Chastudios y participen en la encuesta que hice. Ahí votan por su humano favorito. Vamos Krilin, yo confío en ti, sé que puedes ganar. Te dejo los links de descarga aquí abajito en la descripción del video. Así es, vamos a abrir todo el correo que tenía guardado ahí y el correo sigue estando abierto, así que si quieren mandar porquerías, pues háganlo. Bueno, el primer correo, debo admitir que, no sé si es culpa de correos de México, pero llegó un poco dañado porque, bueno, no dañado, simplemente que el paquete estaba abierto. Pero aquí dice, Vimos en un video que te gusta Babymetal, entonces, este collar te lo mandamos con mucho cariño a las chicas de htp.com 500 JkoJas, somos una tienda online y estamos comenzando. ¡Ok, veamos! ¡Oh, pero si son las chicas de Babymetal! Son Que chingón Lo abrimos aquí mismo Creo que deberíamos abrirlo Bien, creo que ya lo abrimos Las chicas de Babymetal ¿Cómo se llama? Su-kyun, Do-kyun Babymetal U-des Kawaii Metal U-des Mis respetos para Babymetal U-des Me gusta mucho la música que hacen Debo admitirlo Y pues miren Este es como que un collarcito Que te pones Pues agradezco la intención Pero creo que va a ser un poco raro Que ande con esto por la calle Pero agradezco la intención Gracias a Petit Gatiu Express Oficial Claro que sí, gracias Petit Gatiu Chingón Y también venían dibujitos Tenemos a Kunashguito Tenemos a Rizutakai Rizutakai Y tenemos a Nianu Nianu Nianu, Nianu Así es Y... Y háganse de cuenta que venían muchas figurillas más Venía Pico yo Venía Hakun Ni Noriko Ay, pero pues Ahí andan perdidas En la casa del Twinkie Chingado Cabrón Pero la verdad Yo sí las alcancé a ver todas Y estaban Exquisitas Muchas gracias a estas chicas Por Mandarme Estas figurillas Oh, bueno Tenemos otra carta aquí La siguiente carta es de Nuestro amigo Jonah Alexander Claro que sí Con mucho gusto Jonah Saludos Dice Cha es mi Dios Un saludo mi cha ¿Quién diría que eres A quien más oportunidad Tuve de conocer Y en ninguna pude? Digo Cuatro oportunidades Y no poder ver No se siente feo Pero bueno Nos podremos conocer En otra ocasión Así es Jonah Espero conocerte En otra ocasión Sí, claro que sí Pues bueno ¿Qué puedo decirte? Felicidades por el éxito Que logró Ponyuto Y no te preocupes No soy la típica persona Que se queja Porque no salen capítulos Tan seguido Gracias Jonah Sé esperar Y soy paciente Además de que sé Que puedes estar ocupado Por el trabajo Y otras cosas de la vida Así que Solo me queda decirte Ánimo carnal Todo saldrá bien Igualmente felicidades Por lo que llegaste a hacer Y a hacer en JCM Dejaste una gran marca ahí Incluso hay gente Que aún se pregunta ¿Qué pasó contigo? Creo que llegaron Tardes al canal O no sé En fin No sé qué más decirte Ah, sí Te mandé un dibujo De Kunash Espero te haya llegado bien Cuídate mucho, bro Espero Nos podamos conocer pronto Un saludo y un beso Ah, perdón Me equivoqué Un saludo y un abrazo Uh, sí me Me puede estar, cabrón Atentamente Jonathan Alexander Porzata Alexander Ok Vale verga, Jonah Muy bien, Jonah Gracias por tus buenos deseos Y aquí tenemos Tu dibujo Dice Cha Estudios Dice que es Kunash Con técnica De achurado El famoso Achurado Tú le achuras Aquí Le achuras Por el momento Lo vamos a hacer a un lado ¿No? Vayan prendiendo el horno Por favor Vamos a quemar toda Ok, tenemos una nueva carta Aquí Oh, pero Ok Para Daniel Cha Oh, sí, claro que sí Aquí está Apartado de postal número 4 Tú también puedes mandar esta carta, amigo Simplemente sigue los pasos que este amigo siguió Para Daniel Cha Apartado de postal número 4 Sucursal Apolo Y código postal Ahí está, güey Todo está perfecto Así, güey Nomás le pones la carta así Y ya la mandas Así de fácil Bueno, vamos a abrir Soy un experto abriendo cartas, eh Ah Esto viene de... Eh... De Santiago de Chile Wow Sacamos todo el contenido neto Uh-huh Sí, sí Ya sacamos todo el contenido neto Y pues Veamos qué dice la carta Maipú 10 de noviembre 2015 Verga Casi un año Ja, ja, ja Querido Cha Espero que puedas Que puedas leer esto Porque Mi letra es Ilegible Y algunas letras Me salen Raras O más O más Apartadas O más Ok Ok Es demasiada explicación, amigo Demasiada explicación Me gusta el torneo youtuber Pero 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 no te mando ¿A qué? Pero no te mando Derbez de tus animaciones Porque no me salen Perdón Y tampoco ideas De youtubers Porque no conozco muchos Y no, o sea Ok Espero que puedas hacer Todas las ideas Que tengas en mente Y no tengas problemas Ojalá un día De estos Puedas venir a Chile A visitarme Y tal vez te podría Dar algunas ideas Para que te Eh Ok Ok Gracias, amigo Ah Bueno Tal vez te vuelva A escribir Para darte ideas Pero Por mientras Espero que puedas Alcanzar tus ideales Oh Me gusta esa palabra Ideales Wow Gracias, Sebastián Y Pues Sí Espero algún día Ir a Chile Y sí El torneo youtuber Pues ya Ya fue finito Eso Ya pasó Y espero que lo hayan disfrutado Pues el tiempo que duró ¿No? Eh Bueno Vamos a ver Ya tengo Vengo preparado aquí Vengo preparado con mi fierro Entonces Le hacemos así Le hacemos así Le hacemos así Así Algo así Algo así Ahí está Mira Ya la abrí Ya la abrí Viene de Sergio Armendariz Villarreal Y es de Ciudad Obregón Sonora Ok Pues gracias Sergio Armendariz De Ciudad Obregón Vamos a ver Qué tienes que decirnos ¿No? Qué es lo que tienes que decirnos Oh Míralo Abrimos Abrimos la carta Y tenemos porquerías Es literalmente Una carta Llena de porquerías Es una carta Llena de porquerías ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Porque Mándame sus porquerías ¿Lo entiendes? Pero bueno Dice Querido Cha He sido tu fan Desde por ahí Del 2010 La verdad es que Creí que nunca Volverías a continuar Con Pongyuto Me imagino que tuviste Tus razones Por tu ausencia Cha Algún día quisiera Conocerte Admiro mucho tu trabajo Y sé que con tu dedicación Puedes llegar lejos Espero que el próximo Capítulo de Pongyuto Sea igual de bueno Que han sido los que Ya has hecho Ya quiero ver El hijo de Kunashgi Espero que tu serie S.A. Siga creciendo Y mucha más gente Lo vea y tenga más éxito Por cierto Soy de Ciudad Obregón Algún día podrías Venir a conocer Aquí aprovechando La cercanía Ah Claro Claro Algún día iré Atentamente tu fiel Pongyutero Sergio Armendariz Posdata Se me olvidaba preguntarte ¿Cómo fue que Iniciaste con Pongyuto? ¿A qué edad empezaste? Y así Jaja Saludos Las porquerías Están del otro lado Porquerías Porquerías Para todos ustedes ¿Cómo fue que Iniciaste con Pongyuto? Pues mira amigo Desde muy chiquito Pues yo hacía caricaturas Bueno Hacía historietas Y Evolucioné E hice animación Y así surgió Pongyuto Un día se me antojó Hacer una porquería Que comidara todo Y ¿A qué edad empezaste? Pues desde que tengo Uso de memoria O sea En secundaria Yo creo que Pongyuto empezó en secundaria Cuando yo estaba en secundaria Así es Así de lejano Hasta el pedo Pues muchas gracias Por tus porquerías Amigo Sergio La siguiente carta viene de Tomás Alfaro Otra carta de Chile Wow Genial Miren esa otra carta de Chile A esta dirección Ustedes lo pueden mandar Y me va a llegar perfectamente Es una carta de Chile Creo que es Tomás O Tonás En algún momento Lo descubriremos Aquí dentro de la carta Espero Cha ¿Cómo estás? Espero que bien Bueno Te escribo para decirte Que me gusta mucho Pongyuto Y que me encantan Todas tus animaciones Me gustaría mucho Hacer alguna animación Pero desgraciadamente El ordenador ¿Qué tengo? ¿Es bueno? Ok Estoy siendo sarcástico Bueno Eso era todo Lo que tenía que decir Oh no Espera Me falta algo Tengo unas preguntas Que hacerte en cuestionario ¿Cuándo vas a sacar El próximo capítulo Pongyuto? Pues Digamos que Ahorita estoy haciendo Pongyuto en inglés Y cuando termine eso Seguiremos animando Pongyuto Y luego ¿Leíste mi carta? La estoy leyendo en este momento ¿Cuánto te falta Para terminar Tu proyecto? Ya Ya lo terminé Ese es el cuestionario Aquí te dejo Un dibujo al estilo Al estilo Pongyuto Con todas sus características Espero que te guste Agradecería mucho Si Pudieras poner en la serie Xiao Perdón Si mi letra es muy fea Si me costó algo Si me costó algo leerla Sobre todo porque está muy pequeña Y pegadita So Veamos las ilustraciones Oh ¿Pero qué es esto? Pouka Creo que primero De haber visto el otro ¿No? Pero aquí tenemos a Pouka Es el chupamón De Totoki Y aquí tenemos a Totoki A Totoki O a Totoki O a Totoki O a Totoki No sé cómo le quieras decir Dice que tiene 16 años Que vive en la ciudad de Eincrad Mide 1.76 La habilidad Es bueno con la espada Mmm Si sabes Hola que me repidieron Nena Y la magia Ataque Ok Objetivo Ganar el torneo de artes marciales Ninjería y chupamonería De milenio Personalidad Atrevido Siempre Sigue adelante Habilidad Multi ¿Qué? Multi Clones Oh Ok Es como la multi Imaginosidad Está chingón Me gusta Totoki Totoki está Bien Tiene estilo Tiene estilo Si Totoki ¿Qué opinan ustedes de Totoki? ¿Les gusta Totoki? Pues gracias amigo Por Totoki Y por Pouka Y por tus buenos deseos Ok Ok Lo consideraré Lo consideraré La siguiente carta La siguiente carta es de Marco Antonio Morales Ramírez De Zapopan Jalisco Ok Muy bien Creo que Contenido neto Ha sido vaciado Dice ¿Qué tal cha? Te mando esta carta Para hacerte saber Lo mucho que me gusta Pouyuto Y las otras charicaturas De tu canal Al igual que tú Yo soy un animador Aunque mis animaciones Nunca Van más allá De mi muro de Facebook Ok Bueno Otro de los motivos De esta carta Es para comentar Varias expresiones Que he hecho De tus animaciones Por ejemplo Aunque el capítulo 13 Fue bastante cómico La historia realmente No avanzó mucho De hecho Pudo haber adelantado Un poco Por eso del bebé De Kunashgi Ok El capítulo 13 Bueno Si tú lo dices Ok Mi personaje favorito Además de Kunashgi Es que Kun Se me hace Agradable el personaje Gracias También te he enviado Varias Varias de mis dibujos De mi personaje An Es el que utilizo En mis animaciones Espero te agrade Ok Por cierto He notado Que en esta serie De videos Muchos han Destacado La imagen De Kunashgi Utilizando un vestido Yo en cambio Tuve un poco Más de imaginación Espero te agrade Mis dibujos Los hice en la clase De matemáticas Por cierto Tengo 17 años Y ya terminé la prepa Fuck yeah Disculpa mi letra Escribo Escribí de pie Oh wow Y bueno Ojalá te salga pronto Ok Wow Muchas gracias Por tus buenos deseos Amigo Oh Esto se ve muy bien Miren nada más Pero si es Ann Su personaje Y es Kunashgi Y Kakun Wow Se ven muy Chingones Estos dibujos Se ven muy Geniales Amigo Pues Ann Tiene 17 años Y la técnica Es el Soul Canyon Y varias del Soul Su personalidad Es alegre Y troll Es un troll Es un epic troll Es un trollazo Su personalidad Cambia de manera Involuntaria De acuerdo al Color de sus ojos Oh my god Verde es normal Rojo es agresivo Azul temeroso Wey Como Que pedo Wey Y miren Aquí tenemos A Wow Es Kunashgi Con Una Con un brasier Creo que es el brasier De Noriko Noriko está ahí atrás Enojada Y aquí está Ann Con unas bragas De Noriko Wey What the fuck Malditos chicos Pervertidos Oh mira Es una Es una historieta Wow Noriko persiguiéndolos Hijo de puta Multimagenosidad Otra vez Han robado Mi ropa interior No seas paranoica Seguro se los llevó El viento O algo así Y nosotros Acabamos de llegar Es cierto La tomamos una vez Para jugar Pero Eso no significa Que Ropa interior De Noriko Oh Ahí está Se le ve A Kunashgi Se le ve El escote De la ropa interior Y el Ann La está viendo El Ann La está viendo Jajaja Y luego ¿Qué pasa? Y luego ¿Qué pasa? Ah Y luego Por alguna razón Se ponen a pelear Místicamente Por alguna razón Como que se emputó El Ann De ver a Kunashgi No No Kunashgi ¿Por qué te pones El brasier ese? Yo lo quería para mí Se emputó Y empezaron a pelear Así es Porque Kunashgi Miren Terminaron todos puteados Y todo ¿Por qué? Todo por el brasier Del Noriko Todo por ver Quién era más puto Y a quién Le quedaba mejor Esa es la razón Esa es la razón Que me das Tú a entender Amigo Pero Genial Tu historia Lésbico Gay Y tenemos otra carta Amigos Tenemos otra carta Tenemos otra carta Hagamos uso De nuestro Filero ¿No? De nuestro filero O bueno Quizás no Porque es un poco peligroso O bueno Quizás sí Quizás sí Sí Hagamos uso de él Sí Hagamos uso de él Claro que sí Oh sí Yeah Bien filereado Bien filereado Dice que esta es de Un tocayo Daniel Armando Sánchez Kakaroto De Hermosillo Sonora Fucking shit Vive donde yo Y Perdón Perdón Creo que me dieron ganas de vomitar No No se crean Pero miren todos estos dibujos Miren estos dibujos Quiero que vean estos dibujos Quiero que los vean ¿Ok? Quiero que los vean muy bien Tenemos a Rizu Takai Tenemos a Kunashgi Y tenemos a Kakun 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 Ahí se les ve el mentón prominente Está Rizu Takai aquí Justo Abajo nuevamente Como que le quiere agarrar los huevos A Kakun ¿No? Ahí como que le quiere agarrar los huevos Mua Dice 150 Masiva Tipo polvo bordado Wow Creo que esto no era para mí Dice Hola Cha Ok Dice dos veces Hola Cha Hola Cha Hola Cha Espero que estés muy bien Soy el fan Número uno de Fogon Yuto Y espero que sigas haciendo Más capítulos Sigue armando Como lo haces Para mí Eres un gran animador Y creo que dibujas muy bien Aquí te dejo con un dibujo Con dos dibujos Bye Oh que cortante eras amigo Cha Estudios Es sin la E XDXDXD No se aguanta este amigo Daniel Este amigo es un loquillo Es un loquillo Es un loquillo Oh Pero si venía pegado con un moco esto Ahí está el moco Venía pegado con un moco Y tenemos a Goku aquí Carararán 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 Caprichosa eres tú Y a veces no sé No te importan los Gracias Goku Te la rifaste con tu karaoke Abramos una carta más Oh Oh Aquí veo sustancia Esta carta se ve sustanciosa Mmm Y viene de Pedro Rodríguez Méndez Y él Lo manda esto desde Querétaro Mmm Querétaro Desde Querétaro Saludos a Querétaro Vamos a abrir esto por acá Así Porque ya saben Que yo soy el mejor Abriendo cartas Y El más cauteloso Sobre todo Soy el más cauteloso Ahí está Lo logré amigos En verdad lo logré Es hora de sacar Con el primero de esto Tenemos una carta de Yu-Gi-Oh! Aquí Pero creo que lo voy a dejar al final Porque no quiero ver Oh Ok Aquí tenemos a Un Kunashgi No coloreé el pasto Porque me dio flojera Jajaja Tiene sentido amigo Yo también no lo hubiera coloreado Te quedó muy chingón Eh Wow Miren el Kunashgi Señor Sol Todas las mañanas Mandar No sabía que mandarte Bueno Te envié algunos dibujos De Pogunyuto Y Probablemente ya los viste Bueno Empezar Empezaré a contarte Cómo Cómo conocí Pogunyuto Yo era joven Y estaba en mi casa Decidí Ir con un primo Que tengo Vi que estaba viendo Un video Y le pregunté ¿Cuál era? Y De quienes Me dijo que Era del canal De Chikisya Y me dijo Que era una serie Llamada Pogunyuto Fui a mi casa Y vi todos los episodios De Pogunyuto Que había subido En ese entiente Bueno Eso es todo Lo que te quiero decir Hasta luego Chai Disfruta mi dibujo Porquería Wow Miren este Noriko Este Noriko Wow Noriko sensual Noriko sensual Pero tenemos Una carta de Kunashgi Oh ¿Pero qué es esto? Kunashgi pervertido Este es Kunashgi Proveniente de Teco Teco House Que está intentando Llegar al torneo De artes marciales Ninjeri Chumano Ok Tiene 2500 De ataque Y 2100 De defensa Es Kunashgi Y es pervertido Y tiene reverso Ok Nos envió Una Una Fusca Esto es una Pistola Es una AK47 43 No sé Yo no soy narco Yo no sé de eso Ixtapa Oh Ixtapa O sea que Me estás diciendo tú Que en Ixtapa Dan Souvenirs Los cuales Promueven La violencia En nuestro país No 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 Muy mal Ixtapa Y nos mandó También Una Una cosa De estas ¿Verdad? Esto es para Participar en una Promoción De Monopoly Solo que Lo más probable Es que esto Ya esté expirado Sí Vigencia Al 1 de septiembre 4 de diciembre 2014 Fuck Fuck yeah Está expirado Pero Me impresiona La Calidad En la cual Se conservó esto Está genial Gracias amigo Bueno Pasaremos con la última Carta de la noche Amigos Wow Miren esta carta Esta carta está gordita Y Bonita Y Código de colores Amarillo puede leer en video Oh Verde o aqua Por favor No Super personales Verga Roja Mega personal Solo para ver Verga Esto me preocupa O sea Este vato me está Advirtiendo De antemano Que hay cosas Que no debo De leer En el video Voy a respetar Su voluntad Y esto viene de Oh Samantha Bailón Oh Y esto es de San Luis Río Colorado He visitado Esas tierras Las he visitado Y No sé Quizás Espero que no Espero que no Espero que no sea Una prueba de embarazo Porque Espero que no Espero que no No sea una demanda Una manutención Porque Samantha Saludos Samantha Ok Vamos a abrir esto Aquí me indica Que debo de cortar Aquí Ella me indicó Que debo de cortar Aquí Entonces Vamos a hacerle caso Samantha Y cortemos por aquí Me gusta Samantha Me gusta el nombre De Samantha Es muy bonito Nombre Pues Samantha tiene TH Samantha tiene TH Y para mí el TH Pues El sonido de la TH Es TH ¿No? Para mí TH es TH Entonces tu nombre Debería ser Samantha 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 Así es tu nombre Samantha Debo de informarte Que Tu nombre es Samantha Así es tu nombre Oh Oh pero que es esto Oh pero que Pero es un Es un Me mandó un Es un Esto es un Esto Esto no venía en color Así que Supongo que Lo puedo mostrar Samantha Esto es un Es un cuchillo O sea Es un kunai Es un Oh my god O sea Me mandó un O sea Me mandó un O sea Güey Esto se puede mandar Por correo O sea Que no Está prohibido Mandar como que Armas Me mandó un kunai Güey Wow Mira Oye Oye A la verga Si tiene filo Güey Esta verga Si mata Güey Güey Esta madre Si mata Güey No Esto no es de juguete Güey Samantha Oye Que chingón Está Me gusta Un chingo Güey Está bastante Chingón Samantha Me gustó Mucho En serio Me gustó mucho Se siente muy bien Y wow Mira Soy todo un ninja Soy todo un ninja Como Naruto Totoro 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 Y canto la canción De Atacantairan Entonces Samantha Samantha dijo Samantha dijo Aquí dice Samantha Que Amarillo Puede leer en video Verde No Y rojo Mucho menos Entonces Aquí dice Top secret ¿No? Top secret Entonces Este no Y este Maneje Con precaución Dice No Pues mucho menos Este Entonces El amarillo Si lo podemos leer Samantha ¿Verdad? San Luis Río Colorado Sonora México Querido Daniel San Lo primero Es felicitarte Por tu canal Y me encanta Mucho Los videos Que subiste Del torneo Youtuber Se parece Un poco A un programa De MTV Que Peleaban Famosos En un Re Re En un Re Si Y más cura Es el conductor Que se parece Al del torneo De las marciales De dragón Así es Muchas gracias Por notarlo ¿Por qué tus personajes No tienen nariz? Bueno Pues No tienen nariz Porque pues Digamos que Es un estilo Que fui adoptando Es un estilo Que adopté Y Y me gustó Y decidí Mantenerlo Y Le damos nariz Solamente a personajes Que se lo merecen Como Poco yo Pico yo Si ¿Eres fan de Krillin? Ah Lo hice por la Carencia de nariz Pero no Bueno De hecho Si Si soy fan de Krillin La verdad Es que si Es de mis personajes Favoritos De Dragon Ball Z ¿Por qué? Porque Simplemente Es el humano Más fuerte Del universo De Dragon Ball Z Así que Es por eso Que es mi Mi personaje De mis personajes Favoritos Porque Es el humano Más fuerte O sea Yamcha y Tenjin Han No 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 Krillin La neta Tiene muchas técnicas Chingonas Como el Kien San Y Tenjin Han No Aparte Tenjin Han Tiene un tercer ojo Así que eso No me asegura Que es un humano Y bueno No sé ¿Cuánto mide? Es 1 95 Más o menos 1 94 95 ¿Cuál ha sido el anime Más particular Que hayas visto? Ah Pues podría ser Ore Ore Monogatari Nunca había visto Uno de esos animes Pero Hace poco vi Ese anime Y Es como que una Comedia romántica ¿No? Muy sosa Muy para niñas Pero pues La quise ver La quise ver Y La disfruté No lo voy a negar ¿Por qué ¿Por qué te emocionaste Más con la hoja De bolizas Bolitas Reventables Que tu reconocimiento YouTube Ah ok Pues tú sabes Las bolitas Reventables Es algo único En la vida No todos los días Tienes bolitas Reventables Y pues Debes de festejarlo Cuando las obtienes ¿No? Fue por casualidad Que supe de tu trabajo El primer video Que miré Fue Es cuando te llegó Tu placa Y Por la misma Luego empecé a mirar Los demás videos Y neta Te la rifas Están muy bien Wow Gracias Samantha Neta si eres una persona Creativa Y muy ingeniosa Te felicito nuevamente Por tener los suficientes Y grandes huevos Para hacer lo que te gusta Creo que Wow Me conoces bastante bien Samantha Me gusta mucho la idea De que Quieres estar más En contacto Con nosotros Tus fans Wow Pues así es Samantha De hecho Últimamente He estado Transmitiendo en vivo Y sí Me gustaría estar más En contacto Con todos ustedes Aquí te mando Mis cositas Porque yo no Coincidero Porquerías Espero con ansias Tus nuevos videos Y aunque todavía No supero La chica Del bikini azul Oh Gracias Samantha Bueno Cuídate Nos vemos Sam Bailon Vamos a ver Que porquerías Nos mandó Samantha Vamos a ver Como es La porquería De Samantha Oh Pero mira esto Oh Estoy desnudo No estoy Ah no Soy yo Wey Con una camisa De I'm in love With a Dross Soy yo Con una camisa Que Dice que amo A Dross Wey Está genial Pues tus demás cartitas Al rato Las voy a leer Y a ver Que secretos Tendrán en ellas Al Link Le gusta esto Y tenemos Un paquete Más Así es ¿Quién diría? Pero tenemos Un paquete Más Ese paquete Me llegó A mí mismo De mi parte Fíjense que son Camisetas Si ustedes quieren Una camiseta De Pogonyuto Es muy fácil Les voy a dejar El link Aquí en el video Y en la descripción Para que vayan A comprar camisetas De Pogonyuto Miren esto Es una camiseta De Pogonyuto Wow Que genial También ahí Ya lo chupó El diablo Miren esto Ya lo chupó El diablo Wow Que alguien dijo Ya lo chupó El diablo Aquí están Las camisetas Y espero que les guste Amigos Y creo que eso sería Todo por hoy Hasta luego Chao Bye Bye Bye